¡Señores! Les agradezco que quieran escucharme. Continuaré con mi demostración. Deben recordar una cosa. El billar que se juega solo en los salones elegantes es un juego de caballeros. Ya todos ustedes lo son y deberían jugarlo. Pues bien. Ahora aprenderán el más extraordinario de todos los tiros que requiere una gran destreza. Es el tiro de banda. Ese hombre me vendió la mesa. Se quedará unas semanas en el pueblo para dar algunas lecciones. Joss, ¿por qué no juegas tú? No, Sam, no podría. Ese juego no es para mí. Ah, debías intentarlo. No insistas, Sam. Ya oíste lo que el hombre dijo, que es un juego para caballeros. Es verdad, pero Joss es todo un caballero. Debería jugar. Para su información, este juego es muy importante. Lo inventaron hace muchos años, pero aquí se desconoce por completo. Y claro, está, se conocía en la época de Shakespeare. ¿De vera? Oh, sí. Recuerdo que en Marco Antonio y Cleopatra. Acto 2, escena número 5, aparece Cleopatra diciéndole a Marco Antonio. Jugaré al billar. Acompáñeme. Diga, ¿cómo se llama usted? Pues me llamo Cartwright, Joss Cartwright. Bien. Brindo por Shakespeare y por el señor Cartwright. Me llamo Parker, Whitney Parker. Mis amigos abogados me dicen el sabio. Pero no es lo que mis queridos oponentes creen de mí. No lo es. ¿Usted es abogado? Eso es lo que dice mi diploma, sí. ¿Se va pronto o le gusta a Virginia Ciclo? Me gusta. Aunque no sé si quiera quedarme. Dentro de poco jugarán bien todos. No habrá quien les gane. A ver cuál de ustedes querrá ser el primero en arriesgarse a competir conmigo. Vamos, señores. Les estoy ofreciendo una gran oportunidad de aprender. Deben aprovecharla. No les costará nada. Estoy seguro de que les agradará. ¿Nadie quiere jugar? Apuesto dos a uno a que no podrá tocar la bola con ese taco. ¿Qué me dice Cartwright? Oiga, ¿le dio su hermano permiso para esto? No hablemos más de él. Apuesta o no. A ver. Bien, Dorothy. Apuesto entonces 25 dólares. ¿Acepta? Claro. Le mostraré cómo sostener el taco. Este es el taco. Este es el taco. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Señor, es usted un magnífico entrenador. Permítame que le felicite. Veinticinco dólares. Págueme. Usted y ese tipo me han engañado. Son un par de tramposos. Carright, no le pagaré. Le felicito, joven Ha hecho una demostración estupenda de su fuerza física Si necesita alguna vez de consejos legales, señor Cartwright Estaré siempre a su disposición, recuerdo Gracias Les veré luego Ojalá que nunca tengas que llamarlo, boss Hola, Benji Hola, señor Cartwright Hacía tiempo que no le veía He estado muy ocupado en el rancho Oye Benji, ¿quieres hacerme un favor? Mi caballo cogea de una pata delantera ¿Quieres ver qué tiene? Tú sabes mucho de animales Vaya, lo haré en cuanto... Espera, espera, espera Déjame que yo atienda eso y tú ocúpate de mi caballo que es más importante No tiene nada malo, señor Cartwright No me lo explico Bueno, de todas maneras tendré cuidado Y no lo montaré por ahora Le dejaré descansar Vaya, míralo En cuanto te vio llegar para curarlo dejó de cojear Señor Cartwright ¿Llegaré a ser grande y fuerte como usted? Benji, eso depende de cómo sean tus padres Bueno, mi padre no es muy alto Pero mi abuelo Ese sí que era grande y fuerte Como usted, Jorge Te diré una cosa Cuando uno desee algo con mucho ahínco, lo consigue No pensaré en otra cosa desde hoy Lo prometo, señor Cartwright Tengo que irme ahora Adiós Adiós, Benji Fíjense en esta Ahora quiero demostrarles un tiro hecho de la manera más difícil y van a ver Fíjense bien Muchas gracias por el fuego ¿Por qué no se dividen las canicas entre ustedes? Hola, señor Cartwright ¿Cómo está usted, señor Parker? Hizo una buena demostración, ¿eh? No fue nada, de veras Ya veo que puso su letrero de abogado Así es, me agrada Virginia City y su gente Y me gustaría ser una buena clientela aquí Espero que mi primer caso aparezca dentro de poco Pues le diré Que me gustaría consultarle algo ahora Hay un pleito y tengo que ir como testigo ¿Qué pleito es ese? Entre y cuéntemelo todo He estado muy ocupado desde la última vez que le vi He dado varios consejos legales gratuitamente mientras jugaba al diario A las canicas con mis futuros clientes En esa forma no va a hacerse rico nunca No, no lo crean No, todos mis consejos serán gratis Me ofrecieron un caso muy importante ¿Para Whit Parker? Mi compañero de octavo circuito de Illinois Es su amigo A. Lincoln Sentí gran orgullo de ser su socio ¿Otro abogado? No es solo otro abogado Es Abraham Lincoln El abogado más prominente del estado de Illinois Y el más ingenioso de todos nosotros Yo espero que se postule para presidente Es un gran hombre y juega a las canicas también Todos jugarán así dentro de muy poco, ¿verdad? Sí, porque creo que él triunfará Además, a Lincoln le gusta también jugar a los bolos con sus hijos Willie y Taz Sus brazos son muy largos y cuando tira, nadie llega más lejos que él ¿Qué más hace su amigo, eh? Es un verdadero campeón Es famoso por sus bromas y tiene un repertorio de ellas Pues si es bromista Yo no votaría por él como presidente del país Para ser presidente hay que ser serio y listo además No, él es muy listo Es muy inteligente No, no está mal que bromee una que otra vez Al contrario, Joss Siempre demuestra que su ingenio sirve en ocasiones de mucha seriedad Como hizo en el Senado Una vez oí que le contestó al señor Douglas Senador, su argumento es tan raro como el caldo de la sombra De una paloma que encontraron muerta de hambre y de frío Qué gracioso Usted dijo que quería hablar de su caso y le interrumpía hablando de Lincoln Pero eso es un hábito mío Le diré lo del pleito Es con los hermanos Durfee ¿Los Durfee? Sí ¿Vio todo lo que pasó con aquel tipo que después que gané no quería pagarme la apuesta? Sí, sí, era uno de los hermanos Durfee Ya vio que no pudo ni pelear, solo habla mucho Pero su hermano, ese busca pelea hasta con él mismo Yo prefiero no encontrármelo Durante muchos años quiso obtener el derecho a usar el agua del río del rancho de Shelton Que era lo más valioso que había en el rancho Cuando murió se lo dejó a su familia Y ahora, Durfee le robó el uso del agua a él ¿Qué dice? El robar es una cosa grave, Joss No, yo no exagero Conozco a ese Flynn Durfee Él me dijo que fuera su abogado, Joss Nadie en el pueblo le va a tener envidia por ello No me gustan los casos dudosos ni turbios Ni acepté nunca uno Lo aceptó ya Espere un momento ¿Usted parece saber más acerca del caso que yo? Es probable que sí Oiga, yo fui a ver hace muy poco a Shelton Porque él no se sentía bien Pero no me reconoció A pesar de que fui su amigo desde que vino aquí con su esposa hace 10 años Al morir no me recordaba Pero Durfee le había hecho firmar un papel ¿Y sabe qué papel? El que le permite usar el agua para su rancho Y sin pagarle a Shelton ni un centavo Se aprovechó de él Eso fue lo que hizo Y Flynn Durfee usa ahora el agua que debe ir al rancho de los Shelton Y por eso hablaré mañana en el tribunal para que todos se enteren de ese fraude No te pedí que usaras tu cerebro solamente tus músculos Ni eso puedes hacer Pero Flynn Te dije que sacaras a esta gente que acampa en mi rancho Te dije que los echara afuera No pude hacerlo Tenía revólveres y me dispararon Pase ¿Toma un whisky? No No gracias Yo solo deseo hablar con usted Entonces hable Recibí una visita de Hardright Y me dijo que el viejo Shelton no estaba en su sano juicio antes de morir No le creerá más a Hoss Hardright que a mí, ¿verdad? Cuando Shelton firmó, ¿estaba consciente? ¿Qué importa eso ahora? Tengo los papeles con su nombre en ellos Y mi hermano va a servir como testigo Usted no tiene por qué preocuparse ¿Ahora quiere tomarse ese juicio? Tal parece que yo no soy el abogado que cree Le pagaré bien como le prometí hacerlo Eso es lo que importa Será mejor que se busque a otro Quiere decir que piensa abandonar el caso Pues tendrá que irse de aquí Lo convenzo, Flint ¡Cállate, imbécil! Les diré a todos que estaba tan borracho Que no pudo atender el caso ¿Oyó lo que dije? ¡Borracho! 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 ¡Hoss! No, no, gracias Me temo que he perdido por el momento la afición por el whisky Desafortunadamente usted tenía razón acerca de Durfee Perdí los honorarios de abogado Le invito Tengo con qué Bueno Gracias Flint Es un hombre peligroso Me recuerda al protagonista de una obra que leí hace algunos años Una serpiente lo mordió en la cara Y luego El hombre se curó Pero la serpiente murió Oiga ¿Qué le sucede a gente como F. Flynn Durfee? Es probable que le esté ocurriendo lo que dijo nuestro amigo Lincoln Una vez que estaba con sus hijos Willie y Todd Agarrados de sus brazos Y los dos llorando Yo le pregunté qué pasaba con ellos Y me dijo Whit, le sucede lo mismo que le pasa hoy al mundo entero Tengo cinco caramelos en mi bolsillo Y cada niño quiere cuatro Esa avaricia Eso es lo que Durfee siente también Y al hermano ese Vigílelo de cerca Si lo muerde la serpiente no va a pasarle nada a él No trato de ponerme más nervioso Tengo un plato de ponerme más ¡Tengo un plato de ponerme más en mi bolsillo! ¡I doido el favor! ¡Tengo un plato de ponerme más ¡Gracias! Durfee perdió el caso. Oiga, Whit, no vio que estaba mofándose él de usted. Se mofó de mí. Joseph, debemos ceder el paso si nos encontramos con un perro que tenga rabia o nos expondremos quizá a que el perro nos muerda. Piense que matando el perro no cura la mordida que le dé. Ahora está hablando igual que su amigo Abe Lincoln. No voy a desmentirle. ¿Usted de veras lo toma a broma? Pues claro que sí. Usted debe pensar como yo y creer que todo es una niñerilla. No, Whit. Plindolfi no es un chico. No debe temerle nunca o se aprovechará de usted. Ahora adiós, le veré luego. ¿Pero no vine conmigo a tomar el whisky que le debo? Venga, un rato nada más. Tengo muchas cosas que hacer, no puedo. ¿Más tarde? No tendré tiempo porque estaré hoy muy ocupado. Adiós, Whit. ¿Cómo estás, Benji? Hola, señor Carl Wright. ¿Puedo acompañarle? Claro, me agrada tu compañía. No debes acostarte tarde si quieres crecer. Juan, no puedo acostarme todavía. Antes tengo que entregar estos paquetes. Pero trataré de darme prisa. Creo que crecí un poco desde la semana pasada. Yo creo que estás creciendo en estos momentos. Ahora debo entregar los paquetes. Le veré mañana. Buenas noches, Benji. Que descanses, señor Carl Wright. Ahora debo entregar los paquetes. Déjeme pasar, Plin. La calle es suficientemente ancha. Quítese usted. Yo me ocuparé de él. ¡No, tonto! ¿Qué fueron esos disparos? ¡Qué se explica, Algoacín! ¿Qué sucedió? ¿Quién disparó? Es mi hermano. Oscar Wright lo mató. Lo hizo a sangre fría. Gracias, Roy. ¿Vos? ¿Cómo estás? Tengo tanto dolor de cabeza que siento que se me va a partir. Hijo, no podré sacarte bajo fianza. Eddolfi lo ha hecho difícil. Se buscó para el caso al peor fiscal de todos. ¿Quién? Brian Evans de Carson. Oh, vaya. El verdugo que siempre gana. Nunca pierde un caso. Yo espero que en esta ocasión le cambie la suerte. Escúchame, Hoss. Tenemos que buscar el mejor de todos los abogados para tu defensa. Yo tengo uno. Whit Parker. No confío mucho en él, Hoss. Compréndelo. Nadie le conoce, pero dicen que su mejor amigo es la botella. Sí. Eso es lo que Eddolfi dijo. Pero, Hoss, tu caso es difícil. Lo será más si él no se encuentra sobrio. Y me temo que él no lo estará, Hoss. ¿Qué dices? Pero es que confío mucho en él y sé que durante el juicio va a comportarse muy bien. No voy a cambiarlo por nadie más. Debí hacerle caso y ahora no estaría en esto. Hoss. Tu vida peligra, lo sabes. ¿Vas a confiársela a Parker? Sí, es mi vida y por eso es por lo que soy yo el que decide quién va a defenderla. Él me dijo que el caso era fácil y confío en que así será. ¿Qué dices? ¿Crees fácil un caso donde has sido acusado de un... Pero... Whit Parker es competente y pienso que sabrá lo que dice porque trabajó con un abogado conocido y muy importante llamado Lincoln. ¿Le oíste mencionar? Sí, le oí nombrado. Pero si Parker fuera un abogado bueno, ¿por qué vino hasta aquí? ¿Por qué no trabaja con su socio, Lincoln? ¿Por qué? ¿Puede enviarlo, por favor? Señor Abraham Lincoln, Springfield, Illinois. ¿Conoce al abogado Whitney Parker? Es muy importante que yo sepa si él es un abogado competente para defender caso criminal. El acusado es mi hijo. Pagaré contestación. Firma Benjamin Carrack. En tanto, ustedes se asegurarán de que Parker no se emborrachan desde el caso. Vigílenme. ¡Suscríbete al abogado a la vez! Pero no se cuestiona. No se estudió por ya. ¡Gracias! Luis. Mire, es Brian Evans, que va a ser fiscal en el caso. Será mejor conocerles socialmente jugando al billar, ¿verdad? No creo que haya nada malo en conocer al enemigo. Lo que es peligroso es el campo de batalla. Adama, yo sé cuidarme Siga caminando Tribunal de Justicia de Virginia City Está bien Señor juez Señores del jurado Este fue un crimen tan espantoso Tan horrible Que solo pensar en él hace estremecer al más fuerte Estoy aquí ante ustedes para probar Que el acusado Oscar Wright Sin provocación Con toda malicia y alevosía Disparó y mató A una víctima que no tenía defensa Al infortunado Ringdorf Un hombre tan maltratado por el destino Que tenía que usar esto Un bastón para sostener su cuerpo tan frágil Les demostraré que cuando Flint Dorf hizo un esfuerzo Para defenderse de su brutal agresor Con la ayuda de lo único que le sostenía en pie Torfí fracasó El final fue cruel e inhumano Fue consumado a sangre fría sin conciencia Fue un crimen cometido Por ese miserable asesino Que está ahí Yo les pido Les suplico Que fallen en su contra Que pague por ello Por ese crimen tan horrendo En la horca Eso es lo que se merece a él Que lo cuelguen hasta que esté Muerto Muerto Ay Habla bien, ¿verdad? ¿Contestó el señor Lincoln? Aún no se ha recibido nada Pero espero que lo haga Lincoln probablemente nunca vio A nuestro querido abogado Parker Sí Quizá pero vos no lo creas El tiempo está pasando Y me parece que tendré que orar por mi cuenta Señor juez Señores del jurado Quiero felicitar al señor fiscal Por su magnífico discurso En el que demostró su elocuencia Me limitaré a decir del señor Evans Lo que se dijo antes Del gran Daniel Webster Cuando habla Sus ojos se encienden Sus brazos se abren Su lengua da dos o tres vueltas Su boca emite sonidos Y que el cielo se haga cargo Luego de sus palabras Señores Si ustedes pudieran Perdonarme mi Falta de elocuencia Les probaré que mi cliente Hoss Huckwright Es inocente El culpable es uno de los testigos Reconstruiré lo que pasó Y probaré que sólo él Lo hizo Ed Dorsey Señor Dorsey ¿Quiere decirnos En sus propias palabras ¿Qué sucedió aquella noche horrible En que su hermano fue asesinado? Bueno, Flint y yo veníamos caminando Cuando vimos a Hoss Carwright Déjeme pasar A Hoss Huckwright Si quiere puede pasar Dorsey ¡Málgale en medio ahora Hoss Huckwright! ¿Qué es lo que hará? ¿Me ha de golpear Con este vasón? No voy a permitirle Que lo haga Oye No callaré, Flint No, Hoss Huckwright Él le disparó a mi hermano Hoss Carwright lo mató Sí, es cierto Lo hizo él Eso es una mentira Su turno, señor Parker Señor Dorsey ¿Es cierto que su hermano Solía considerarlo a usted Su... Su protector No lo sé Pero si lo estaba protegiendo De asesinos como él Sí Sin embargo Usted No lo defendió Ni lo protegió Como debió hacerlo Quería a su hermano Sí, claro ¿Por qué le quería? ¿Eh? ¿Por qué dice usted Que quería a su hermano? No creo necesario Contestar a preguntas Tan tontas Muy bien Dígame entonces ¿Por qué lo odiaba tanto? ¿Qué? ¿Qué le disgustaba más? ¿Que él fuera tan rico Y que le pagara sus servicios Como a cualquier empleado? ¿Que él fuera más listo que usted Y que se lo recordara diario O que siempre le ordenaba Cuanto tenía que hacer? ¿Qué le disgustaba a usted más? ¿Qué se propone? Señor juez Esta pregunta es injusta Señor Parker El testigo no tiene que contestar Eso es todo ¿Qué? El turno es de Hoss Cutright ¿Y luego? Los vi A los dos Que caminaban Como Dorsey Les acaba de contar Venían hacia mí Pero yo no iba a permitir Que Flynn Dorsey Se volviera de mí Como hizo con el señor Parker Déjeme pasar Dorsey La calle es suficientemente ancha Quítese de medio No me ocuparé de él ¡No! Y me golpeó con su bastón Mi revólver se disparó solo Cuando Flynn me golpeó Casi perdí el sentido Pero pude darme cuenta De que F. Dorsey Mató a su hermano Flynn Eso fue lo que pasó Gracias Hoss Su turno No lo usaré Vuelva a su sitio de nuevo Hoss Señor juez Señores del jurado Tenemos la palabra de un hombre Contra la de otro Pero otro testigo Vio lo que pasó Esa persona es Benji Lane Es como dijo El señor Carroy Vi cuando el señor Flynn Dorsey Lo golpeó con el bastón Y el señor Carroy Levantó los brazos El tiro se fue por el aire Gracias, Benji Un momento, Benji ¿Diga? Tú, hijos Carroy Son grandes amigos ¿No es así? Claro que sí Hoss es un héroe La persona a quien tú más admiras En el pueblo entero ¿No es eso cierto, Benji? Sí, señor Dime Le tienes un gran cariño, ¿no? Oh, sí Le quiero mucho Ya lo creo ¿Te atreverías a mentir por él Si con eso Lo salvaras de morir? Me opongo Señor juez No al lugar a la objeción Vamos Contesta, Benji Sí Mentirías Y haciéndolo Le salvara la vida, señor Pero, Benji Cuando nos contaste Hace un rato Lo que sucedió No estabas mintiendo ¿Verdad? Claro que no Yo le dije Lo que vi, señor Muy bien Muy bien Doctor Kreisler Dígame ¿Hizo usted la autopsia del oxiso, señor Flint Dorsey? Sí, señor Puede señalarnos en su propio cuerpo El curso que tomó la bala homicida Sí, señor La bala entró un poco más arriba de la cintura Por aquí Y se alojó a la derecha de la quinta vértebra lumbar Aquí Un poco más abajo de la cintura Fíjense en esto, señores Doctor, ¿qué dirección llevaba la bala? Hacia abajo, claro Carl Kreisler estuvo el revólver en tal forma que El tiro salió de arriba hacia abajo Me opongo, señor juez Esa es una opinión del doctor Kreisler Por el contrario Lo que dijo es prueba evidente Demuestra que si el hermano de Flint Dorsey lo hubiera matado Debió hacerlo con una bala que fuera subiendo Ya que él estaba en el suelo Pero no fue así El curso de la bala homicida fue hacia abajo, señores Esto prueba Que Josh Cargway no solo nos engañó Sino que su revólver ocasionó Ese crimen tan violento Orden, orden en la sala Orden Orden, orden en la sala Silencio Siéntanse todos Orden en la sala Oh, su padre va a llamar a otro abogado Papá, tienes que darte cuenta de la situación Si no sucede algo que pueda ayudarte de aquí a mañana No habrá forma de que ganes el caso Confío en que huita de... Hijo, el señor Parker no comprende la magnitud del caso Oiga, Josh Es cierto, hasta ahora no logré nada ¿No pensaba usted que iba a atender un caso fácil cuando habló ayer con Josh? Pues, ¿qué pasó? Su defensa pareció muy pobre, señor Parker Confía en las palabras de Josh y en ellas fundamenté la defensa ¿Crees que yo le mentí? No, Josh, pero... Al Flynn golpearlo, quizá usted pues le disparó y no lo recuerda No No, no perdí por completo el sentido Vi todo lo que pasó Josh, debo probar eso y no puedo Otro tal vez Yo no quiero a otro Josh Ayúdeme Creo que ya es hora de que les cuente lo que pasó con el señor Lincoln Él tenía varios casos en el circuito de Illinois Y en cada uno de acuerdo al sitio tenía diferentes hombres Yo fui el socio abogado que le escogió cuando llegó a Clinton, Illinois Defendíamos un caso muy importante cuando el señor Lincoln tuvo que salir del pueblo urgentemente Y me dejó solo atendiéndolo Creyó en mí Tuve unos problemas y todo me salió tan mal que decidí emborracharme Lo que yo nunca había hecho mientras trabajaba Aquello, profesor Hice el ridículo y perdí el caso No quise ver más al cliente Tampoco a mi socio Menos que nada a él, claro Desde entonces, yo estoy huyendo Ya me siento cantado Oiga, Will Hágame un favor No huya esta vez No, compréndame No me pida más de lo que yo puedo hacer Oiga, señor Patrick ¡Benji! ¡Hola! ¿Cómo está el señor Host? ¿Cree que saldrá bien? Eso espero, hijo Aún no entiendo por qué no creyeron lo que dijimos Solo dije la verdad ante el juez Lo sé, pero el señor Evans los convenció a todos Que la bala entró de cierto modo Pero es como les dije, señor Patrick Lo sé Y te has portado como un chico valiente Te felicito Si usted vea, señor Host Dígale que yo Lo haría por él de nuevo Está bien Lo haré, Ben ¿Qué desea? Dame un whisky Señor Parker ¿Estás seguro? Lo estoy Y me digamos Clarita Más Más Ás Más 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 Bueno, claro. Señor juez. ¿Diga? Quiero solicitar un favor. ¿Qué ocurre, señor Cartwright? Necesito otro abogado. Tenos tiempo en tanto lo encuentro. Señor Cartwright. Señor Cartwright, aguarde. Si me lo permite, yo quisiera seguir con el caso. Pero me dijo otra cosa cuando hablamos. Lo sé, lo sé, pero ahora tengo una idea que puede salvarle la vida a su hijo. Podría ser. Quiere darme la oportunidad. Señor juez. Señor juez. Señor juez, continuaremos con el juicio. De acuerdo. Muchas gracias. Señor juez, tengo una petición que hacerle que considero especial para la defensa. ¿Qué desea, señor Parker? ¿Qué desea, señor Parker? Que permita traer la mesa de billar de la cantina a este tribunal. Me opongo, señor juez, a esta indignidad. Este juicio no es un circo, señores. Señor juez, Oscar Cartwright es una persona digna. No haré nada de sonroso. Permita que traiga la mesa aquí. Quiero que llamen a Byron Evans al estrado. Señor juez. Señor Evans. ¿No hay necesidad alguna de que se oponga a esto? He podido ver que usted es un entusiasta del antiguo y honorable juego del billar. Por eso es por lo que le pido que, como experto que es, nos demuestre su técnica para que la vean todos. Señor Parker, ¿es esto importante para la defensa? Le aseguro que sí. Me ha de servir mucho, señor. Venga, juegue usted. Bien, encantado. Gracias. ¿Quiere usted ponerse derecho, por favor? Les suplico que observen con cuidado. Noten esta parte del taco que está tocando al señor Evans en el pecho. Ahora que él está derecho, está alta. Más alta que esta parte del taco que estamos viendo aquí. Cuando se dobló, no quedaba igual. La parte que toque el pecho que está más alta ahora, quedaba más baja que esta punta que está atrás. Ahora, por el momento imaginemos que este taco de billar, que está en esta posición, representa la línea que seguiría una bala. Benji, así fue como le viste a él. Sí, señor. El señor Durfey estaba doblado hacia su hermano E. Todo cuanto haces, lo haces siempre mal, tonto. La bala entró por el estómago de Flint Dorfey, siguió hacia arriba y se alojó en la parte de atrás. Ahora observen. Esto representa el curso que siguió la bala. Todo indica que la bala fue disparada hacia abajo. Pero, como vieron, no fue así. No, fue disparada hacia arriba. Por esto. Miente, usted lo hizo porque siempre odió a su hermano y porque él iba a golpearle con su bastón como lo hizo con Hoss. Hoss perdió el sentido un instante y no supo lo que estaba pasando y usted hizo fuego entonces contra su hermano y lo mató. Miente. El jurado ahora va a decidir cuál de los dos mintió, Thorfey. Gracias. Gracias a usted. De fe. Papá, ¿qué te dije de él? Es un buen abogado, ¿eh? Sí, tenías razón. Me equivoqué. Lo siento. ¿Parker? Gracias. Los cuatro queremos hacer algo por usted. Tendrá ocasión al recibir la cuenta y la mandaré muy pronto. ¡Señor Fowright! ¡Señor Fowright! ¡Señor Fowright! Sí, Benji. Este telegrama llegó para usted. El señor Barrett me ordenó traérselo. Gracias, Benji. ¿Parker? ¿Parker? Será mejor que lo lea a usted. Estuve ausente, volví hoy. Contesto su pregunta relacionada con mi amigo Whitley Parker. Es un abogado excelente. Y muy talentoso. Yo confío mucho en él siempre. Todavía espero su regreso. Necesito sus contejos. A Lincoln. ¿Y en Parker? Es muy probable que tenga un gran éxito aquí si decide quedarse. Me asustaría que lo hiciera. Gracias. Muy amable. Sí, pero yo quisiera ir a ver a mi antiguo socio... ...porque debe haber acumulado una infinidad de anécdotas... ...y quiero oírlas. Y confieso además que me quedé con deseos de ganar jugando a los polos con él. ¿Y al billar? Él podría aprender. Aunque no podrá ganarme nunca. En eso soy el campeón. Sí. Sí. Es el mejor. Bueno, con el billar ganamos su caso, ¿verdad, Josh? Tal vez mis amigos abogados ahora aprendan a jugar al billar. Benji, ¿quieres acompañarme al telégrafo? Mi telegrama es urgente. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Más! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Así! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Eso es! ¡Ahora va bien! ¡Sigue así! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Así está bien! ¡Bajo! Hola. Hola. ¿Qué deseaba, amigo? ¿Es usted el señor Cartwright? Sí, yo soy. Me llamo Harry Star. ¿Me deja usted tomar agua? Sí, tómela. Gracias. ¿Dónde está su caballo? No tengo, lo vendí. Para comer. Busco trabajo. ¿Me puede usted dar empleo? Cualquier cosa me vendría bien. De veras que ha tenido usted suerte. Casualmente nos hace falta gente para recoger el ganado. De modo que guarde allí su sí y ahí empezará a trabajar. Muchas gracias. Oiga, ese... Ese es un caballo palomino precioso. ¿Hubo alguno así? No, pero... ...cuidaba uno en Oregón. ¿Ah, sí? Pues quizás más tarde se ocupará de este. ¿Cuándo? Empiece ahora llevándolo al establo. Con mucho gusto. Gracias. Vamos. Hola, papá. Hola. ¿Cómo va el trabajo? Oh, muy bien, papá. Adam dice que nunca hemos tenido tantas vacas con becerritos como esta vez. ¿Ah, sí? Papá, ¿quién es ese? ¿Un caballo nuevo? No, no, no. Él. Acabo de emplearlo. Bien, nos hace falta gente. Hace dos días venía empleo a otros cinco. Estaba esperando que ustedes vinieran para que se los llevara acá. Ahora habrá entendido, piel roja. Sepa que cuando mando me gusta que se me obedezca. Yo no he venido a pelear. Tal vez, pero no decidirá eso por su cuenta. Lo decidiré yo. Está decidido. Les voy a hablar claro. Y quiero que todos me oigan. Aquí no se pelea. Ustedes fueron empleados para trabajar. En este rancho no hay tiempo para riñas tontas. Y tengo otra regla. Si rompen algo, lo arreglan. Dense la mano a los dos. No le daré la mano a un indio. Prefiero irme ahora. De acuerdo, Bertrand. Le pagaré dos dólares. Usted trabajó dos días. Yo iré a buscar herramientas para arreglar eso. ¿Puedes comprar las botas aquí? Sí, Harry. Nosotros tardaremos un poco. Es mejor que vaya el herrero con ustedes para ayudarles a descargar eso. Oh, no. Podemos hacerlo. No, espéranos aquí. Bueno. Hasta luego. Ah, ya. ¿Qué quiere Tomás? Deme un whisky. A los indios no se les vende whisky en las tabernas. ¿No sabía que les indio? Pues ya lo sabe. También sabe que a los indios el whisky los vuelve locos. Vaya, miren qué botas tan elegantes tiene. Son nuevas, por lo visto. Nosotros no tenemos botas nuevas. No podemos comprarlas. No tenemos dinero para darnos el lujo de comprar unas botas como las de él. Ni para muchas otras cosas. Yo no tengo dinero ni para pagar el hotel. Hace tiempo que no consigo trabajo. Eso es porque los indios y los mestizos nos dejan sin trabajo. Este hizo que a mí me echaran del que tenía. Además, los indios no pueden usar botas como si fueran hombres blancos. Le destrozarán los pies. Y eso me daría mucha lástima. A nosotros nos toca aconsejar a los indios. Son nuestros hermanos, ¿eh? No, 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 no. ¿Entendió lo que queremos que haga? Sí. ¿Estás seguro? Sí, sí. Vamos por Harry. Bueno. Oye, Joe, para ser medio indio, Harry se expresa muy bien. Sí, es muy trabajador. ¿Te has fijado lo bien que atiende los caballos? Lo sabe manejar, sí, muy bien. Ya lo creo. Ah. Los animales conocen a los hombres. No les importa el color de su piel, pero se sabe la diferencia entre uno bueno y uno malo. Sí. Hey. Mira, Ross. Vamos. ¿Quién le pegó así? No importa, Joe. No dejamos que hagan estas cosas aquí. ¿Quién fue? Por favor, Joe, vámonos ya. Hay que curarlo. Ayúdalo, Joe. Pronto. Vamos. 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 Gracias. Oiga, Harry. Siempre he admirado a los hombres que se defienden solos, porque así debe ser. Pero a veces uno se ve en casos que necesita ayuda. De modo que usted no debe olvidar que lo protege también la ley. Señor Cartwright, la ley no protege a los hombres de mi raza. ¿De veras? Se ha demostrado. No importa quién me pegó, no puedo acusarlo porque no me harán caso. Sabe bien que la palabra de un mestizo no vale para nada. Harry, estamos seguros de que Lee Burton tuvo mucho que ver con lo que pasó. ¿Por qué no lo confiesa? Basta, Joe. Prefiero olvidar eso. Y también olvídenlo ustedes porque yo he decidido marcharme de aquí. Pero no puede seguir huyendo. Sí, puedo. A eso le debo el estar vivo aún. Si me quedo aquí a ayudarles con las freses, les traeré problemas. Con que me voy por eso. Es mejor. Lo podemos ayudar. Se lo agradezco, pero... No creo que viviré jamás en paz con los hombres. Me tendré que ir muy lejos. Solo con las liebres y culebras. Pues puedo decirle que ese sitio que busca nosotros lo tenemos muy cerca, en el cañón perdido, Harry. Lo describió como si lo hubiera visto. Harry, queda mucho trabajo por terminar allí. Pero si acepta, el empleo es suyo. Aunque estará muy solo. Ustedes no tienen por qué preocuparse por mí y del modo que lo hacen. Usted merece mucho más que eso. Joe irá con usted mañana. Puede que le guste vivir allí. ¿Y correrán este riesgo conmigo? Uh-huh. Muchas gracias. No les pesará nunca. Joe, lleva a Harry a su habitación ahora. Creo que necesita descanso. Bueno, papá. Vamos, Harry. Se levantó muy temprano. Sí, el amanecer y yo somos buenos amigos. ¿Se siente mejor? Muy bien. ¿Cuándo va a llevarme a la casa del cañón? Cuando usted quiera. Estoy listo ya. Solo debo llevar este caballo al establo. ¿Puedo pedirle un favor? Diga, Harry. ¿Me dejaría montar un rato este caballo para ver cómo obedece? Hace tiempo quiero hacerlo. Claro que sí. Hágalo. Gracias. Toma, cómics. Así es. Buen caballo. Buen caballo. Bueno, ya está todo. ¿Quiere otra taza de café antes de marcharse? Sí, hace muy bien el café. Sí, hago buen café y sé domar caballos. Será porque eso es lo que más he hecho en mi vida. Le gustan los caballos, ¿eh, Harry? Sí, eso viene de la parte india que tengo. Todos dicen que un indio cuida más a su caballo que a su esposa. Dígame, ¿cuánto tiempo vivió con su pueblo? No, Joe. Los Comanches no son mi pueblo. Nunca fui uno de ellos. Sé que mi padre fue un hombre muy bueno, respetado y querido por su tribu. Se casó con mi madre, que era blanca, y al morir ella, se dedicó a beber whisky hasta que lo echaron de la tribu. ¿Qué le pasó a usted? Yo soy solo un paria. Para el hombre blanco soy indio, y para los indios, blanco. No soy nada. Ninguno me acepta. Un hombre sin patria. ¿Ya ve usted? Sí, es muy duro. No importa. Aprendí muchas cosas, como hacer café y domar caballos. Y a vivir solo. No es tan malo. Al menos los hombres como Lee Burton no le molestarán ya más. Es cierto lo que dice. Hay esa ventaja. No tener que soportar a esa clase de gente. Gracias por el café. Volveré dentro de dos semanas con más provisiones. Bueno, Joe. Gracias otra vez por todo. De nada. Hasta la vista, entonces. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Tardaste en llegar, Harry? Sí, he venido desde muy lejos. Los Cartwright me enviaron a trabajar al cañón perdido. Les dije que quería estar solo, y ellos lo creyeron. Engañas a cualquiera, hasta un hombre como ese Ben Cartwright. Ya ves cómo te dio lo que tú le pediste. Es que Harry los hipnotiza, Lee. Todos ustedes ayudaron. ¿Hicieron los cierros? Sí, ahí están. Sí. Muy bien. No comprenderán por qué un vaquero del rancho de la Ponderosa tiene un hierro como este. Pues si acaso me preguntan, ya sé lo que voy a responderles. ¿Dónde vamos? A la Ponderosa. Será muy natural que un mestizo robe a los que lo protegen. Sí. Es algo que esperan todos. Yo sé que es así. Oye, Lee. Hiciste tu papel muy bien. Claro. Es mi trabajo. Continúa haciéndolo así. A veces no lo entiendo. Ni lo intentes. ¿Cumplirá lo que planeamos? ¿Por qué no? No puede hacer otra cosa. Vámonos ya. Muchas gracias, algo así. De nada, güey. Hola, Ben. Hola. ¿Qué tal? Creo que les robaron unos caballos anoche, ¿verdad? ¿Cómo te enteraste? Pues muy fácil. Nadie me lo ha dicho. Pero sé que les han llevado unos cuantos a Billy y a Chet y supuse que a ustedes igual. Esto no puede seguir. A nosotros nos llevaron seis con el palomino que teníamos. Le han robado tres caballos a Jet Lark, siete a mí y una yegua con su potro. Les aseguro que no me acuerdo de la última vez que ocurrió una cosa así. Por eso me sorprendió mucho lo que han hecho. Quien robó es un ladrón experto en estas cosas. Pensé que hallaría una pista y todo fue en vano. No hay una sola huella. Nos ha ocurrido lo mismo. Tienen que haber usado algún camino viejo para llevarte sus caballos. No hay duda alguna. El que fue no es un principiante sino un hombre muy listo. Manténganme informado de todo y haremos lo que se pueda. Los ladrones de caballos no son perfectos, cometen errores. Sí, gracias, Aguatín. Hay que pensar en esto, Ben. Les haré una apuesta. Ya sé quién robó sus caballos. Fue el mestizo. Estoy tan seguro que me atrevo a apostar. Diga cuánto ahora mismo. Bueno, yo soy un hombre pobre. No tengo un padre rico. Haré la apuesta solo por lo que pueda pagar. Cuarenta dólares. De acuerdo. Bacon. Está muy seguro de su apuesta. ¿Sabe en realidad si Harry Star es un cuatrero? No, no, pero posiblemente fue él, es solo un mestizo. Ustedes no han podido estar con él vigilándolo cada minuto, ¿verdad? Él estaba lejos del rancho, por eso les digo que es algo imposible. Papá lo envió al cañón perdido. Muy bien, pero ¿está solo allí? Se sentirá mal viviendo en un sitio lejos del pueblo. Alguacín, si quiere atrapar al ladrón, vaya al cañón perdido y regresará pronto con él. Es muy lejos para ir solo porque usted se imagine eso. Ya comprendo sus motivos. Protege a los Cadwright para que no quede mal. Si vuelven otra vez a robar otros caballos, tendrá usted la culpa. Tienes razón, Roy. No estamos seguros de que Harry sea el ladrón. Y ese cañón queda muy lejos, pero para callar a Burton, es preferible que ahora Joe vaya conmigo a ver a Harry. Sabremos así de seguro que no hay fundamento en eso que dijo Burton. De acuerdo, Ben, es muy buena idea. Y tan pronto se pasa algo, vuelve enseguida acá. Yo voy también. No me quiero perder eso. Quiero ver qué cara ponen al saber cómo les ha agradecido a ese Comanche lo buenos que fueron con él. Al oírlo hablar así, uno no sabe si él cree que todos los ladrones son mestizos o los mestizos ladrones. Para Burton da igual, Joe. Con tal de conseguir su propósito. Vámonos ya. Cuídese, Roy. Buena suerte. Ares. Qué raro que no esté. No tiene nada de raro. Lo enviamos aquí a trabajar. No va a estar metido en la casa todo el día. Debe estar trabajando. Es probable que fuera a ver si podía empezar a arreglar el pozo. Eso era lo más importante. Voy a ir hasta el pozo. Yo me quedo aquí. Puede que haya alguna pista. Yo también me quedo. Bueno, iré a buscarle. ¿Cuánto tiempo dice que él lleva aquí? Yo lo traje hace cuatro días. Todo está muy limpio. No creo que usó nada de esto. ¿Recuerda las provisiones que trajo? No parece que ha usado para nada la comida. Hay mucha casa en esta región. ¿Y qué? ¿Qué espera encontrar? No lo sé. Pero siempre fui muy curioso. Vaya, mire esto. Un hierro de mal car, ¿verdad? ¿Nunca he visto uno como este antes? No seré tan inteligente como usted, Cartwright, pero... ¿Podría cambiarse con este hierro la marca de la ponderosa? Cuando haya una marca cambiada me acordaré de usted. ¿Vale? Hagamos una prueba ahora. A ver si lo que se me ha ocurrido podría pasar. Esa es la marca de la ponderosa, ¿no? ¿Ve qué fácil es? ¿Ve qué fácil es? No. No es nada difícil cambiarla con esto. ¿No lo hallaste? No. Sin embargo, encontré los caballos, Joe. Habrá diez o doce. Algunos nuestros y otros de los vecinos. Ya me puede pagar mi dinero, Cartwright. Cuando halle a Harry. Entonces escuche. Ahora a las hubo más. Cien dólares a que ese comanche amigo suyo dentro de poco robará otros caballos. Voy a avisarle al algo así. Él vendrá a buscarlo al saber esto. Esta vez el mestizo las va a pagar. No puedo creerlo. Cuando vine hace cuatro días aquí con él, me contó su vida y cuánto sufrió por ser solo un mestizo. No tiene amigos, nadie lo quiere. Solo nosotros lo hemos ayudado. Tengo fe en él, papá. No sé qué decirte. Vayamos por los caballos. Dos mil dólares de recompensa por Harry estar vivo o muerto, ladrón de caballo. Todos los arroyos de la montaña están casi congelados. Olvídate de eso ahora. ¿No aumentaron la recompensa? Sí, dan el doble. Bien, menos mal. Empiezan a apreciar el trabajo que hago. ¿A apreciar? Todos están hablando de Harry estar, el más célebre cuatrero de aquí. No sospechan nuestro plan. Es verdad. No podemos quejarnos. No se preocupan de nosotros por estar buscándote. Saldrá bien todo, como siempre. Ese dinero que ofrecen por mí han debido aumentarlo antes. Esta región es pértil y rica. Ellos aumentarán esa recompensa. No vamos a seguir aguardando, Harry. Esto es peligroso. Vámonos a Wyoming o a otro lado. Queremos que todos conozcan al cuatrero mestizo. No, no. Esperen, que vamos a cobrar más dinero. Te has puesto muy ambicioso, Harry. Los rancheros han hecho una oferta. Pagarán 20 dólares por cada caballo robado que se encuentre. Cuando cobremos tu recompensa, podremos ganar como 5 mil más fácilmente, sin riesgos. Lee, ¿por qué estás pálido? ¿No será por miedo a que te agarren? Aunque fuera así, Harry, yo no creí que juzgarías nunca a un hombre por el color de su piel. Nos vamos tan pronto yo diga. Y no antes. Creo que te equivocas, Harry. ¿Stucky? Me quiero ir. ¿Clawson? Yo también. ¿Warren? Con que ya lo habían hablado entre ustedes. Debes conformarte con lo que nosotros hemos decidido. Eso es lo mejor. No, no, no. 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 No, 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 no. Hola, Joe. He venido a hablar contigo un rato. Está bien, es mejor aclarar este asunto. ¿Hablaré con un amigo o con un enemigo? No robé esos caballos. Nadie querrá creérmelo, pero no lo hice. ¿Y cómo llegaron esos caballos al cañón? Contesta eso y te podrás salvar. No lo sé, Joe. Solo recuerdo lo que me pasó. A ver, ¿qué pasó? Pues... Llevaba tres noches en el cañón cuando sentí un ruido fuera de la casa. Abrí la puerta, di un paso, di dos pasos más. De eso es todo. Cuando logré despertar ya era de día. Vi que me llevaron sin conocimiento lejos de la casa. ¿Por qué no volvió al cañón? Volví. Yo fui allá con Burton. Por eso me escondí. Cuando le vi con Burton, dijeron que yo era un cuatrero, Joe. No lo dije. Debió probarnos allí que fue otro el ladrón. ¿Cómo puede probar eso un Comanche? Sabe que no es fácil. Robaron muchos caballos. La gente está furiosa y con huir usted demuestra ser culpable. Me creen culpable porque soy distinto a todos. Un mestizo. Esa es la verdad. Tendrá un juicio. ¿Un juicio? ¿De veras espera que me entregue al alguacil? Saldrá bien. No dudo. No, Joe. Solo quería aclararle este asunto. Lo siento, tengo que entregarlo. Entonces dispare porque no voy a permitir que ellos me ahorquen por gusto. Oh, Harry. Nos ocuparemos de que le hagan justicia sea como sea en el pueblo, pero morirá si se empeñen en seguir huyendo. No me dejarán ni ver al alguacil. Me lincharán todos. Mi padre y yo lo protegeremos. Bueno, si su padre y usted van conmigo, tal vez la cosa sea distinta. Voy a decírselo ahora. Un momento, Joe. Nos encontraremos en Furnace Creek mañana a las 12 del mediodía. Espérenme que iré. Muy bien, Harry. Tengo fe en usted. Le esperaré allí. De acuerdo. No, no. No! 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 Me engañó, papá. Todavía puede que venga. No es fácil tomar una decisión como esa. No debí dejar que él decidiera lo que haría. Hiciste lo que pudiste. Ahora le toca a él. No siga adelante, Calbright. Quien va a ir. Váyanse. Ahora. Váyanse. 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 Calbright está adentro. Ahí está. Bueno, no tengo que decirles ya que gané esta recompensa. Lo que ha ganado es una cuerda por el cuello. ¿Por ahorcar a un cuatrero? El aviso dice vivo o muerto, ¿no? Roy, debes darte cuenta. Él solo pensó en matar a un mestizo. No creo que le preocupe si era culpable o no. Oye, ven. ¿Cómo vas a poder probarlo? Piensa que ahorcar a un cuatrero es muy común en el territorio. Han podido capturarlo y traerlo a juicio, pero no se molestaron. Ese mestizo robó más de 52 caballos y muchos de ellos fueron suyos. Un momento. No lo vieron robándolo si nadie ha podido probar que fuera él. No olvide que fuimos juntos al cañón y allí halló algunos caballos y los hierros. Aquí ofrecen cuatro mil dólares que me pertenecen a mí. Debo ver antes el cuerpo del muerto y después le podré pagar su recompensa. ¿No le basta la palabra de los Calbright? Ellos estuvieron allí y lo vieron. No creerá que ellos mentirían para dejarme cobrar los cuatro mil dólares. Lo que yo piense no es cosa suya. Según la ley, tengo que ver el cuerpo antes de que le pague. Y como ya es un poco tarde para eso, iré con usted mañana. Prepárese para salir temprano y ya veremos. No se preocupe que estaré listo. Lo llevaré con mucho gusto, Aguasín. Ven, ese Burton no cometió un crimen matando a Harry Star. Supón que algún ranchero de aquí hubiera ahorcado el mestizo. ¿Y vas a pensar también que era culpable por eso? Si fue algo premeditado, sí. Yo también pienso que todo hombre tiene derecho a ser juzgado. Sin embargo, hay que ser práctico en la vida. ¿Qué hubieras logrado conllevar a juicio a Star? Lo hubieran ahorcado. Claro, Roy, muy bien. Un mestizo como él no tiene valor. Olvídale, Joseph. Lo lamento, pero así es la ley. Ahorcar a un cuatrero no es un crimen en este territorio. No lo es. ¡Felicidades! 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 No sabía que ustedes vendrían hoy también. ¿Qué busca? Venimos a llevarnos el cadáver. Los lobos se lo llevaron. Hemos llegado tarde. Solo quedó esto, Roy. ¿Por qué no lo enterró como es debido? ¿No tiene respeto por los muertos? ¿Ha visto algún blanco muerto por Comanche, Scarfrey? ¿Por qué está tan preocupado por un indio asqueroso? No lo merecía. ¿Alguacín le insiste en ver el cadáver antes de pagarme? Le daré su dinero, Burton. Pero tendrá que buscar otro sitio donde gastarlo porque no lo quiero aquí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me quedaré aquí un rato. ¿Qué vas a hacer? Quiero estar solo. Tengo que pensar en lo que ha pasado. ¿Quieres hablar de ello? Creo que en parte fui culpable de que lo hayan matado. No, Joe. ¿Sabes que Harry estaría vivo si se entrega por su cuenta a algo así como tú le pediste? Así es. Joe, óyeme. No eres un mago, hijo. Ni dueño del futuro. No te creo responsable por esto. No es culpa tuya. No hay duda de que ayudaste a Harry siempre. No te apenes más. Me queda algo, papá. ¿Qué? Fe. Si probaré ahora que mi fe en Harry no murió con él, la mantendré viva. ¿Cómo? Robaron 52 caballos. Creo que Harry no fue ladrón y buscaré quien lo hizo para así dejar limpio su nombre. Hijo. No tratarás de vengarte de ese tipo, Burton. No quiero líos. No. Te prometo que no. No habrá líos. No. No. No, 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 no. Bueno, ya tenemos que irnos, vamos. Espera un momento. ¿Qué están mirando? Anden largo de aquí. ¿Volverás a verme? Claro, Annie, espérame que vendré. No tengo mucho dinero para guardar. Pues, toma. No. Creo que con eso será suficiente para ti. No, 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 no. ¿Por qué hiciste eso? Cállate. Stocky, vuelve al camino y mira a ver si alguien nos sigue. Te aguantaremos más adelante. ¡Gracias! 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 ¿Viste a alguien? No, a nadie. ¿Estás seguro? Claro que lo estoy. ¿Por qué estás tan asustado? No. ¡Gracias! Yo, a nadie. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No! 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 ¿Cómo me volverá a pasar? ¿No tuviste culpa? ¿Sabes que sí? No. En ningún momento dudé de cuánto dijo. ¿Por qué tenías tanta fe en él? Creí que su único amigo era yo. Los demás abusaban de él. Estaba solo. Lo comprendo. Me compadeciste. No podíamos sospechar que fuera así. Joe, no pienses que es una vergüenza ser bueno con los demás y ayudar siempre. A mí me pasó como a ti. También yo creí que a Harry valía la pena ayudarlo. Pero no fue así. De todos modos, hiciste bien. Sí, yo. ¡Gracias!